Premio Mejor Libro de Deportes. Voy a llamar a dos grandes personas para entregar nuestro primer premio, el que acaba de decir Jesús. El Libro de Deportes. Premio, por cierto, patrocinado por Puligráficas Borbalán. Pedimos la presencia en el escenario del excelentísimo presidente de la Diputación de Almería, don Javier Aureliano García, y del futbolista almeriense, nuestro gran amigo, siempre fijo, José Ortiz Bernal. Un aplauso. Señoras, señores, buenas noches. Quiero agradecer a Alberto Cerezuela, que otro año más ha hecho que se quede aquí la gala en Almería. Y, por supuesto, también otro año más agradecerle que quiera contar conmigo para entregar un premio. No ha sido precisamente por méritos propios, ya que el primer premio de la primera gala, con Sandra Gálvez, nos ceñimos a lo que nos dijiste. Y era, tenéis que decir, los nominados son…, pasan el vídeo, abrís el sobre y dais el premio. Creo que hemos sido los más sosos de la historia. Bueno, he entregado el premio con dos periodistas, Ángela Cien y Sandra Gálvez, con un futbolista, Bodipo, con un árbitro, David Fernández Borbalán, y hoy me toca con un político. Es un orgullo para mí entregar premio con Javier Aureliano, un amigo, y gracias por darme este placer. Antes de hacer entrega, me gustaría reivindicar a todos los creadores de historias, ya sean en forma de canciones, en forma de películas y, en este caso, que nos toca en forma de libros. Enhorabuena a todos los escritores que han visto plasmadas sus historias en un libro y enhorabuena a todos los que estáis nominados. Bueno, ya el hecho de estar aquí ya es un premio y sobra decirlo. Por último, hace poco, ya que habéis dicho los cuentos, vi la película de la historia interminable. Haciendo un breve resumen, Bastian coge un libro prestado y se da cuenta que leyendo está metido dentro de la historia y que tiene que proporcionar un nuevo nombre a la emperatriz para salvar el mundo de fantasía, de la destrucción de la nada. Pues que nada ni nadie destruya a ese Bastian que llevamos dentro, larga vida a los escritores y lectores y que la historia del Círculo Rojo sea como el nombre del libro, una historia interminable. Muchas gracias. Voy a ser breve. Simplemente quiero dar las gracias a Alberto Cerezuela, a todo el equipo del Círculo Rojo, porque Almería, esta provincia, sea el epicentro durante todo un año como la provincia que más crea libros de autodidición de toda España. Por tanto, aquí estamos incomplejos generando cultura. Y Círculo Rojo lo que hace es que, aparte de generar esa cultura, genera también felicidad y transforma esa felicidad en los sueños que muchas personas tienen dentro y que le ha dado la oportunidad, el Círculo Rojo, de poder crear, de poder soltar. Y hoy es el escaparate, la ventana por la que se mira todo el trabajo de todo un año para la creación, la fábrica de esos sueños. Y desde Almería estamos muy orgullosos que esta gala cada año vaya progresando. Y hay una cosa muy sencilla donde se ve que la gala cada vez va mucho mejor. Hace unos años que solamente nos daban un ticket en la bolsa que nos regalaban cuando entrábamos a la gala. Ahora tenemos la Ginebra y el Gintoni. Muchas gracias, Alberto. Pues pasamos a ver los nominados. Los nominados son De profesor y entrenador a gestor deportivo, de Juan de la Cruz La última frontera, de Juan Pedro de la Torre y Venancio Luis Nieto Y La voz del fútbol, de José Manuel Díaz El ganador es De profesor y entrenador a gestor deportivo, de Juan de la Cruz Esperad a que venga él para la foto, ¿vale? Aquí, para la foto. Sí, ahí. Esperad a que os hacéis la foto, por favor. ¡Gracias! 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 Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Círculo Rojo la iniciativa que ha tenido. Este ya es la sexta gala de los premios. Y en segundo lugar, quiero agradecer a todo el equipo de Círculo Rojo El trabajo que hizo tan magnífico durante el proceso de elaboración y de publicación del libro Y también de la distribución del mismo. Quiero felicitar a los dos nominados. Teníamos el 33%. Me ha tocado a mí conseguir el premio y, lógicamente, pues quiero dedicarlo a mi familia, a mis amigos Y a todas las personas que me han ayudado a escribirlo. Sobre todo, 44 periodistas deportivos que, sin saberlo, me ayudaron a escribir el libro con aquellos recortes de prensa desde el año 73. Porque el libro va de 1969 a 2013. Y, por último, quiero decir, si es posible, que deporte se escriba en singular, como hecho social y no como suma de modalidades deportivas Para los premios de la séptima, octava, etc. Gala, si Alberto y su equipo lo entienden conveniente. Muchas gracias, de verdad. Sean felices y deporte para siempre. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, esto ha arrancado. Como veis, va a ir rapidito. Esto va así. Segundo premio de la noche. Nos ponemos en marcha y velocidad de crucero.